esto es homero's garage in the night aprender a luz a la luz acá o no piri pimpi 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 acá tenemos bien oscuro se los voy a firmar acá tenemos la moto no se ve pero bueno porque oscuro porque no hay luz contacto giros ahí empezaron a prender las luces giro trasero giro delantero el otro giro trasero mi hermana un saludo palomero garage un saludo palomero garage bueno la corba en triox toda armada vamos a ver si arranca con el burro gira pero tiene poca batería ahí está luz de fondo de tablero ah me faltó conectar el marcador de combustible que ahora se lo conecto es una fichita que está abajo me olvidé ahí está luz de tablero anda la luz delantero anda la disposición corta y alta como cambia tic tic hay una silla la tengo que llevar para adentro anda la de atrás ah ¡Gracias!